No sé seducirme y no funcionar esta vez Admito que me excita tanto que no sé tu piel Reconozco que me seduces, no me dientes la tarde Alquí ya ocupa el lugar que despreciaste Y esta noche haré pedazos tus recuerdos Ella misma con sus manos prenderá el fuego Caracenizas tus recuerdos Y si quieres saber los detalles me la pondré A ver cosas de lograr olvidarte Quiero perderme en su aroma para olvidar Y que me pudo hacerme gritar en mi habitación Sana quiere entrar más en detalles Y su reina estará